Hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un gran gusto, un enorme honor estar aquí en este Congreso Panamericano de Pacientes con Enfermedades Romáticas de Pandar. Sean bienvenidos a esta conferencia. Soy Fernando Rodríguez Florido, soy especialista en formulación y evaluación social y económica de proyectos y actualmente soy el coordinador académico del Proyecto Universitar, que es un programa educativo componente para pacientes con artritis reumatoide y también dirijo el programa de pacientes GESTART en Bogotá, Colombia. Antes que nada, quiero darle las gracias a Pandar, al comité directivo de este Congreso de Pacientes, a Tini Jordán, también presidenta de esta corporación, quien amablemente tuvo el contacto conmigo para poder generar esta presentación. Entonces, hoy quiero que hablemos sobre este tema que es muy importante y del cual aquí en Colombia también en la experiencia hemos venido hablando y diseñando también diferentes estrategias para educar a nuestros pacientes. Hoy vamos a hablar sobre cómo realizar la autoclinimetría. Entonces, comencemos. Antes que nada, quiero darle un agradecimiento a este equipo de colegas médicos que hicieron parte de este proyecto que ejecutamos el año pasado, en 2022. La doctora Adriana Rojas Villarraga, el doctor Gabriel Santiago Rodríguez y el doctor Jaime Andrés Rubio hicieron parte del equipo científico que desarrolló este proyecto de autoclinimetría y del cual nosotros también vamos a hablar con ustedes el día de hoy. Entonces, espero que les guste mucho esta presentación y que se lleven consejos prácticos y muy útiles para sus hogares y para su vida diaria. Antes que nada, y antes de hablar sobre la autoclinimetría, es importante comprender que el paciente es el centro de la atención sanitaria. Todos los esfuerzos de los sistemas sanitarios y la interrelación entre las diferentes especialidades médicas tienen que converger para que el paciente tenga un acceso integral a un tratamiento de calidad oportuno, temprano, pensando en sus necesidades y aquí es muy importante también que el paciente comprenda que él es el eje del sistema sanitario. No los equipos médicos, no las entidades gubernamentales, sino el paciente con su diagnóstico está en el centro de la esfera de la atención sanitaria. Entonces, aquí es muy importante comprender el rol del paciente dentro de esta relación como usuario y como paciente en un sistema sanitario. ¿Qué es la clinimetría? Bueno, hablemos de esto primero antes de hablar sobre autoclinimetría. La clinimetría es una serie de instrumentos de medición de desenlaces que también son conocidos como medidas cuantitativas y mediante las cuales se ha constituido hoy en día como uno de los mayores avances en el cuidado médico para poder determinar de manera objetiva el desenlace o el curso de una enfermedad en función de qué. Primero, pues de una intervención terapéutica, ojalá que fuera temprana para poder evitar el avance natural de la enfermedad, es decir, la misma historia de la enfermedad, que los costos asociados al tratamiento ya sea con medicamentos o con un equipo interdisciplinario también se vean pues controlados y que también se pueda trabajar sobre las repercusiones en términos de discapacidad y mortalidad que una enfermedad crónica o una enfermedad reumática en este caso puede dejar. Entonces, ¿qué es la clinimetría? La clinimetría no es más sino un proceso mediante el cual y a través de unos instrumentos de medición se evalúan diferentes condiciones médicas del paciente accediendo para acumular toda esta información que se dé mediante una relación con el paciente para realizar un correcto diagnóstico. De esta manera podemos estimar la actividad de la enfermedad, hacer consideraciones médicas y definir un pronóstico y un abordaje terapéutico para lograr la remisión de la enfermedad que no es más sino el control de los síntomas y que la persona o el paciente tengan una calidad de vida plena de acuerdo a sus condiciones de salud. Ahora, muy bien, tengamos presente también que una atención clínica de alta calidad requiere precisamente que los pacientes brinden información sobre cómo se sienten, sobre los síntomas o el curso natural de su enfermedad y los efectos del tratamiento prescrito. De esta manera el médico tratante puede tomar decisiones, hacer ajustes en el camino y puede hacer un mejor acompañamiento durante el proceso del tratamiento del paciente. Entonces, ¿qué es la autoclinimetría? Ahora sí hablemos sobre este importante concepto que ha venido ganando relevancia en los últimos años y no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se ha venido trabajando en la literatura y se conoce con otro término que son los resultados informados por los pacientes o los pros. ¿Y estos pros qué significan? Son cualquier informe del estado de la condición de salud o del comportamiento de salud que un paciente reporta y acá es donde está la clave de la autoclinimetría. Son reportados directamente por el paciente. Y otro factor también muy importante es que no tienen una interpretación de la respuesta por parte del profesional sanitario o tratante. Son datos solamente que el paciente identifica y reporta. Ahora bien, aquí es muy importante esa reflexión porque la información que yo como paciente brinde puede ser igual o tan valiosa como la que obtiene el médico en la consulta médica o también otro profesional sanitario o por medio de los exámenes de laboratorio. Y acá hay que incluir un factor que es supremamente poderoso para que esto tenga un mayor poder es la educación para la salud. ¿Cómo yo aprendo a conocer mi cuerpo? ¿Cómo yo aprendo a detectar signos y síntomas que hacen parte de la naturaleza de mi enfermedad? ¿Y cómo yo también le puedo reportar cambios en mi condición de salud al médico tratante para que juntos tomemos decisiones? Entonces, acá viene uno de los grandes dilemas que actualmente muchos pacientes pueden tener es, ¿será que nosotros sabemos informar adecuadamente? ¿Será que estamos preparados para conocer nuestro cuerpo? ¿Para conocer la función de los medicamentos? ¿La función de las especialidades? ¿Y cuál es el propósito de cada una de las especialidades que trabajan en un modelo de atención integral para tratar mi enfermedad? ¿Será que yo comprendo cómo es que esto genera un cambio en mi vida? Entonces, aquí el paciente puede estar tambaleando, no sabe cómo son los medicamentos, cómo interactúan en el cuerpo, cómo pueden jugar otros aspectos como la alimentación y los estilos de vida o la misma actividad física para saber que esto realmente genera una consecuencia en mi estado de salud. Pues precisamente es por esto que la educación en salud es también muy importante para que el paciente comprenda su rol dentro del tratamiento como paciente y también tenga una participación activa en el mismo. Como les dije anteriormente, la autoclinimetría no es un término que tenga significancia de hace poco tiempo, sino que al contrario, ya con otras enfermedades se ha venido trabajando este concepto. Entonces, hoy a manera de repaso, también queremos que ustedes lo recuerden porque sé que las diapositivas que van a ver a continuación, ustedes se van a sentir muy familiarizados con ello. La diabetes. Muchos de ustedes, señores pacientes, pueden que tengan este diagnóstico, además de su enfermedad, y otras personas no lo tienen y no conocen cómo es precisamente tener esta condición de salud. Y uno de los factores más importantes para denunciar la diabetes, como un ejemplo, es la manera en cómo el paciente reporta frecuentemente cambios precisamente en la naturaleza de esta enfermedad. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo una persona se puede tomar una glucometría para mirar si los niveles de azúcar, de glucosa en la sangre están dentro de lo controlado y si la terapia que se está haciendo para controlar esta diabetes también tiene un efecto positivo o negativo. Esto es importante reportárselo al médico para que se tomen estrategias o correcciones terapéuticas oportunas y el paciente no corra un mayor riesgo. La hipertensión arterial, que es una enfermedad que ha venido ganando muchísima tendencia y que está acompañando también otras enfermedades crónicas. Los pacientes con una enfermedad reumática pueden tener un alto riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o una complicación o una enfermedad cardiovascular y esto está científicamente comprobado y por eso también es muy importante que el paciente frecuentemente también aprenda a controlar su tensión arterial por medio del reporte. Entonces, hoy en día se ven casos donde los pacientes ya pueden tomarse su tensión arterial en su casa, tienen la capacidad de reportar también cambios en el colesterol o en los triglicéridos a su médico tratante y esto acompañado de un chequeo frecuente precisamente genera el cumplimiento de este propósito. El reporte continuo es la clave para que se pueda cumplir este propósito. Otra enfermedad que la mayoría de las personas conocen y que en muchos medios de difusión se ha visto campañas de concientización y que es un tema de muchísima seriedad y de manejo con responsabilidades es el cáncer de seno y acá vemos nosotros también cómo se ha venido difundiendo la importancia de un autoexamen, que la mujer y el hombre también aprendan a hacer una palpación física alrededor de sus senos para que pueda precisamente reportar si hay una masa o hay alguna anormalidad en alguna parte de su cuerpo en esa zona que le tenga que reportar al médico y esto también funciona como una herramienta de prevención. Actualmente se maneja muchas las campañas en mujeres mayores de 40 años que pueden tener ya un episodio de premedinopausia y aquí pues en este caso es muy importante que se empiece a alfabetizar sobre la importancia del autoexamen. Pero ahora bien, miremos un caso específico y es lo que nosotros hemos venido trabajando el año pasado, cómo funciona la autoclinimetría en artritis reumatoide. En esta enfermedad que puede ser tan compleja que puede causar varias consecuencias positivas si no se hace un tratamiento oportuno, temprano, con una dedicación terapéutica, no solamente medicamentos, sino que también intervenga un equipo interdisciplinario, es lo que vamos a ver en esta presentación. Es importante, antes de hablar de cómo hacer la autoclinimetría en artritis reumatoide, sobre los estadios de la enfermedad y de una manera muy superficial los vamos a enunciar. La enfermedad cuando está activa genera dolor, inflamación, una fuerte rigidez matinal, una incapacidad para que la persona pueda realizar de una manera autónoma las actividades de su vida cotidiana y pues esto es algo que se convierte en un episodio muy doloroso y es donde el paciente recurrentemente busca la atención clínica. Pero cuando un paciente es tratado adecuadamente, sigue las indicaciones de su médico, consume la medicación en sus dosis, horarios y frecuencias. Es muy importante tener en cuenta que se puede lograr precisamente con ese comportamiento la remisión de la enfermedad o mejor dicho, el control de los síntomas y que la persona pueda llevar una vida plena mientras está en su tratamiento, que es adherente al tratamiento y que es consciente que su participación activa va a generar un efecto positivo en el curso de su tratamiento. Y acá nos pasa muchas veces, estoy en el consultorio o estoy con una persona y me pregunto ¿cómo voy con mi artritis? Entonces, si una persona o el médico me lo pregunta u otro paciente me lo pregunta o un miembro de mi familia me lo pregunta, la respuesta habitual es ¿está más o menos? ¿está mejorando? ¿estoy un poco mejor? ¿voy adelante? ¿me siento regular? ¿me siento un poco mal? O ahí vamos, que son respuestas que ustedes usualmente han escuchado decir o que también las han dicho y eso es muy importante pero esto realmente ¿qué significa? ¿a cuánto equivale una respuesta con la que estoy dando? Entonces, es aquí donde la autoclinimetría juega un papel decisivo porque puede mejorar la interpretación de lo que yo siento y se la puedo comunicar a mi médico para que este proceso de diagnóstico sea muchísimo más eficiente. ahora recordemos un poco también cómo es nuestro cuerpo es muy importante familiarizarnos y conocer nuestro cuerpo saber que tenemos hombros muñecas caderas tobillos rodillas codos nodillos que sepamos cuál es cada parte de nuestro cuerpo cómo se llama esa parte de nuestro cuerpo que nos puede estar doliendo y precisamente de qué manera o de qué parte del cuerpo le esté hablando a nuestro médico tratante cuando le quiero expresar una manifestación un síntoma de dolor de inflamación es muy importante de esto tenerlo en cuenta para que podamos mejorar la calidad en la que nosotros vamos a reportar nuestros resultados ahora bien el conteo articular y en el caso de la artritis es la principal herramienta donde se puede evaluar el nivel de actividad de la enfermedad aquí estamos resaltando en esta fotografía un poco las manos porque la manifestación principal de la artritis reumatoide es más notoria en las manos no quiere decir que en otras articulaciones no haya dolor inflamación pero la mayoría de las veces la mayor manifestación física de cambio y de una posible alteración en la parte articular se puede presentar en las manos entonces conozcamos estas articulaciones de las manos que usualmente se miden en la clinimetría es decir que las mide el médico tratante pero que el paciente también las puede aprender a reportar comencemos con la articulación de la muñeca es esta articulación de acá más adelante les quiero mostrar un video donde se está mostrando de una manera mucho más simplificada como podemos hacer nosotros un autoconteo articular la metacarpofanángica esta palabra tan larga vamos a transformarla y vamos a decirla en un término más coloquial el nudillo aquí también se puede hacer un conteo articular y vamos a detectar si hay dolor o inflamación la interfalángica proximal que se llama así es porque es la falángica más cercana a nuestro cuerpo por eso se llama proximal y es esta articulación de aquí es muy importante también tenerla presente y por último la interfalángica latista que es la que está aquí casi llegando a la punta de nuestros dedos entonces teniendo en cuenta que en nuestras manos está la muñeca la metacarpofalángica la interfalángica proximal y la interfalángica distal ya sabemos cómo están distribuidas las articulaciones en nuestras manos ahora muy bien esta foto que ustedes ven al lado derecho consta de cómo hace el médico tratante el conteo de las articulaciones creo que ustedes han escuchado alguna vez el término DAS28 que es el conteo de 28 articulaciones donde se mide el dolor o la inflamación y acá nosotros como pacientes podemos aprender también a reportar no de una manera tan avanzada como lo hace la clinimetría pero sí podemos ayudar muchísimo al médico a detectar dónde está ese dolor y esa inflamación entonces en esos puntos verdes que ustedes ven en pantalla pueden hacer la palpación que les repito más adelante vamos a ver un video de cómo se puede hacer esto de una manera muy sencilla y cómo se puede marcar precisamente esta articulación dolorosa y se le explica al médico en el momento de la consulta facilita muchísimo el proceso de la consulta médica la hace más efectiva mejora el tiempo también en la consulta y el médico va a tener un enfoque mayor donde el paciente esté reportando entonces en este caso por ejemplo en el dibujo podemos marcar una X o marcar con un color rojo donde es la articulación que me está doliendo en hombros codos muñecas rodillas en los nudillos en los dedos en las mismas articulaciones metacarpofalángicas también cómo podemos reportar esto en este video que les voy a mostrar a continuación nuestra reumatóloga que nos estuvo acompañando en este proyecto de autocrinimetría les va a mostrar de una manera muy sencilla cómo se hace el conteo articular en las manos y cómo se detecta la inflamación y el dolor entonces los invito a que veamos este video bueno como estábamos viendo aquí vamos a hacer un ejemplo de cómo me voy a autoexaminar mis manos aquí tengo mi mano derecha y aquí mi mano izquierda a veces somos más hábiles con una que otra mano y debemos aprender a auto reconocernos con ambas manos voy a empezar el ejemplo examinando mi mano izquierda con mi mano derecha como lo veíamos en las diapositivas en las fotos de la presentación aquí tengo la muñeca entonces yo me puedo tocar la muñeca y ver dos cosas si me duele y si yo la siento inflamada entumecida abombada podemos usar varios términos coloquiales y voy a examinar mi muñeca también puedo pasar a examinar estas que las tienen un nombre raro como lo mencioné metacarpofalánicas pero vamos a hablar un término más coloquial y son los nudillos los nudillos es como cuando si fuera a dar un puño pero no vamos a dar un puño y me los voy a empezar a tocar entonces con mi mano derecha voy tocando cada nudillo y voy viendo ay este me duele este no me duele miren que pongo por debajo y por encima mis dedos abajo encima o aquí al lado y lado son las dos formas puedo tocarlo al lado y lado o por debajo y por encima y las voy tocando y voy detectando si yo hago esto regularmente por ejemplo como mínimo una vez a la semana yo ya voy conociendo cómo están mis articulaciones y hoy por ejemplo puedo decir este nudillo me ha amanecido inflamado lo siento entumecido y me duele y este no lo olvidemos no lo dejemos solito también entonces estos son los nudillos ahora pasando a los dedos en los dedos no vamos a examinar para los efectos de nuestra artritis reumatoide la puntica donde está nuestra uña no cuentan porque se afectan a veces por otras razones porque hicimos mucha actividad física etcétera vamos a examinar principalmente las de la mitad que la llamamos las articulaciones de los dedos tienen un nombre más técnico pero no nos vamos a detener allí y la toco esta articulación de la mitad la toco y miro si dobla bien si me duele o no me duele lo mismo con esta lo mismo con esta con esta y aquí si es esta porque este dedito solo tiene uno y así complete examinando las de los dedos las de los nudillos que son muy importantes y la muñeca y pues no lo voy a repetir todo pero puedo hacer lo mismo con la otra mano paso a examinar mi mano que antes estaba siendo la que examinaba como yo no soy zurda a veces me siento más rara entonces entre más lo haga y más lo practique voy a poder examinar todas esas partes de mis articulaciones de las manos bueno este video creo que te explica muchísimas cosas entonces los invito a que también hablen con su equipo médico encabezado por su reumatólogo y aprendan a hacer esta autoclinimetría que para qué sirve sirve para primero mejorar la comunicación entre el médico y paciente constituyen una ventaja para el paciente en su empoderamiento porque el paciente va a ser capaz de reportarle a su médico tratante esta sintomatología o a estos cambios o el dolor e inflamación en sus manos también es una medición objetiva similar a la realizada por el equipo médico mejora los tiempos de la consulta y en este lapso que voy a tener de relación con mi médico tratante voy a poder también abordar otros temas de mi condición de salud y también ayuda a que se tomen decisiones médicas compartidas con el médico entonces lecciones de esta sesión es primero la importancia de empoderar al paciente que haya educación para que el paciente pueda realizar una adecuada autoclinimetría segundo que cuando yo aprendo a hacer la autoclinimetría puedo mejorar el proceso de tomar decisiones con mi equipo médico tercero que esto también es una herramienta que me permite participar de una manera más activa durante el proceso del tratamiento y que por último me permite mejorar perdón la relación con mi médico tratante esta es la lección final y con esta diapositiva me quiero despedir la importancia de la relación entre el médico y el paciente como el paciente le dice a su médico como se ha sentido gracias a la autoclinimetría cuáles son los cambios que ha visto y como lo reporta y como el médico también le da un parte diciéndole que pues sí los puntajes muestran que ya están en remisión que ese es el objetivo del tratamiento la llave del éxito es la relación entre el médico y el paciente y con esta diapositiva quiero darles las gracias por su tiempo y por su atención y con esta diapositiva y con esta diapositiva y con esta diapositiva